hola qué tal a todos nuevamente les saluda raúl olivera de auto yula automotriz bueno en este vídeo les vamos a enseñar cómo obtener el programa michel logdemon de forma gratuita en tu celular para ello debes contar con internet una vez dentro de tu celular el primer paso que vas a hacer es ingresar a google chrome escribir dentro de la barra de búsquedas lo que estás viendo en pantalla col host nicky punto r u slash michel y puedes seleccionar tanto la primera opción como la segunda vamos a la primera una vez que ya cargó esta ventana de esta página vamos a ir a estos tres puntos de esta ventana y vamos a hacer que este esta esta página esté como un icono principal dentro de la pantalla de tu celular como si fuera una aplicación para eso vamos a hacer agregar a la pantalla principal acá podemos borrar esta información que está acá y pueden agregar ustedes el nombre que ustedes desean para ello voy a poner michel data como ejemplo le doy en agregar y luego en añadir ahora puedo cerrar ya esta ventana y como pueden darse cuenta en la pantalla principal de de mi celular ya está acá esta plataforma voy a dar clic abre de forma rápido la plataforma para poder navegar y ahora viene aquí lo importante vamos a ir a estos cuatro recuadros y dar clic acá donde está el icono o símbolo del vehículo vamos a escribir el año la marca el modelo de carro que yo requiero la información para ello en el año vas a tener información para vehículos hasta el año 2015 por lo tanto yo requiero la información para un vehículo del año 2009 marca chevrolet modelo modelo cobalt ls y le doy en seleccione todavía no voy a dar acá en guardar en mis autos porque esa opción es para que tú guardes cuando ya has creado un usuario dentro de esta plataforma de forma rápida voy a ir a seleccione y como pueden ver acá me sale unos ítems de información respecto a la búsqueda del vehículo que escrito dentro de la plataforma por lo tanto yo requiero la información respecto al motor y respecto al sistema de enfriamiento del motor como está en inglés hay otra opción para que ustedes puedan interpretarlo de forma fácil ir a la ventana a los tres puntos y darle en traducir bueno ya está ahí traducido en español ahora sí puedo navegar en sistema de enfriamiento lo doy sistema de refrigeración del motor espero que cargue la plataforma y como pueden observar acá la ventaja que tienes aquí en el celular de tener este programa es que prácticamente sale en español si con lo que ya has dado en la opción de traducir dentro de google por ahora observo aquí toda la información que yo requiero para el diagnóstico del sistema de enfriamiento del motor que estoy buscando sale de forma fácil acá para poder dar lectura y así también poder estudiarlo correcto lo que de repente algunos se preguntarán pero yo requiero el esquema eléctrico para poder ver la parte eléctrica del sistema de enfriamiento como por ejemplo vamos a darle entonces en la parte de acá donde dice michel bajo demanda vamos a darle aquí regresar a la parte principal y vamos a ver aquí por ejemplo el diagrama eléctrico que quiero de este vehículo que estoy buscando por ejemplo diagrama de cableado y todos los componentes correcto diagrama de cableado lo doy ahí me voy a sistema de cableado diagrama de cableado del sistema pueden ver como este es un chevro lecobal lo que yo estoy buscando con motor 2.2 me voy estrictamente al circuito de enfriamiento acá estamos viendo acá ventilador 2.2 L y le doy acá y ya pueden observar aquí en pantalla que ya tengo el esquema eléctrico para hacer la revisión en el vehículo y este si tú lo puedes imprimir si lo puedes guardar esta imagen para que puedas tenerlo en el celular o imprimirlo en tu PC como tú creas conveniente damos en guardar descargamos la imagen y como pueden ver ya se está descargando acá la imagen doy clic acá y pueden ya notar la impresión de el esquema eléctrico respecto al sistema de enfriamiento que yo estoy buscando de este motor como ejemplo que estoy tomando voy a darle atrás ingreso acá a la plataforma quiero regresar a la parte vamos a ver acá vamos a regresar a la información principal damos en cerrar y bueno como pueden observar estimados amigos una plataforma virtual que han creado estos señores de forma gratuita para poder ingresar a la plataforma de Michel Ogdemont si bueno espero que sirva este video para uso automotriz y podamos así reparar con mayor facilidad los vehículos que tenemos en nuestro taller sin más espero que les guste este video suscríbete a este canal comparte esta información para que llegue a más personas y de mi parte será para otro próximo video saludos totales